¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario o reseña del libro El filósofo del corazón de Clare Carlisle. Se subtitula este libro La inquieta vida de Soren Kierkegaard. Para comenzar a comentar algunos aspectos del libro, conviene iniciar una descripción de su autora, Clare Carlisle, que es profesora de filosofía y teología en el King College de Londres y que es colaboradora de The Times Literary Supplement y ha escrito numerosos árticos sobre filosofía en The Guardian. Realmente, esta profesora de filosofía escribe un libro muy bien detallado en cuanto a los pormenores fundamentales de la vida del propio Kierkegaard y a lo largo de los capítulos del mismo libro, Hasta la muerte de Kierkegaard en el año 1855, describe muy bien su vida, sus intereses, sus emociones, sus sentimientos y también refleja su libro una considerable erudición en estas cuestiones, como es lógico, por otra parte, y era pensable. El libro, diríamos que comienza en la primera parte, en mayo de 1843, el viaje de vuelta, pero trata de las cuestiones de la existencia, del existencialismo que creó el propio Kierkegaard. Y, realmente, hay muchas partes que son magníficas, con frases memorables, y se describe, con mucho lujo de detalles, los aspectos fundamentales de la vida atormentada del propio Kierkegaard, pasando, por ejemplo, por la lucha interna que sufrió por dejar a su amada Regine, a la que dejó para consagrarse a la filosofía, y Regine Olsen, me refiero, a 1840, y todo eso marcó también su vida. También, pues, por supuesto, él defendía un cristianismo alejado del que se practicaba en la Dinamarca de su época, y, a lo largo del libro, se observan todas estas cuestiones de una manera, pues, muy minuciosa por parte de la autora. Y, pues, incluso, la propia autora del libro, pues, Clare Carlisle, pues, a veces, comenta fragmentos de cartas del propio Kierkegaard, por ejemplo, una de ellas dice, Realmente, como se puede observar, había una gran incertidumbre espiritual en el corazón de Kierkegaard, por supuesto, tenía una gran erudición, porque había estudiado teología, filosofía, había asistido a los cursos de grandes filósofos, como Schelling y como otros, y había tenido una formación realmente muy extensa y muy completa. De hecho, Kierkegaard estudió en sus años de formación griego, latín y distintos idiomas, y, realmente, pues, estaba muy versado en los idiomas antiguos, y, además, por supuesto, había leído las obras de Platón y de los principales filósofos, como es lógico, disponía en la biblioteca de unos 2.000 libros aproximadamente, a su muerte, una muerte prematura, por otra parte, y, pues, en el libro, pues, aparecen, claro, fragmentos de las cartas, de las obras, muy abundantes, o, por lo menos, de la extensión de páginas que tenía cada obra, que era muy considerable, de distintos libros de Kierkegaard. Por supuesto, él, pues, quería pasar a la posteridad como filósofo, como escritor, como teólogo, y lo consiguió, a pesar de las burlas que tuvo que sufrir en Copenhague por parte de algunos medios periodísticos, de unas revistas, sobre todo el Corsario, etc., eso aparece muy documentado y muy comentado en el propio libro, por lo tanto, todas esas cuestiones aparecen muy bien desarrolladas y trazadas. De hecho, entre sus obras destacan o lo uno o lo otro, la repetición, y, pues, aunque tuvo críticas muy furimundas por parte de un semanario satírico, como ya comenté hace un momento, el Corsario, él se sobrepuso a esas críticas, también, a veces, pues, era criticado por los propios habitantes de Copenhague o por parte de ellos, y él respondía a esas críticas, por supuesto, con una cierta fuerza, con una cierta energía, y todo eso, pues, está presente en el libro, de una forma muy clara y muy evidente. Por otra parte, pues, también aparece en el libro de esta autora, de Clare Carlisle, que, realmente, pues, la vida de Kierkegaard no fue nada tranquila, fue muy inquieta, efectivamente, y, pues, él mismo, pues, quería crear un tipo de cristianismo basado en las enseñanzas reales de Jesús de Nazaret, y no tanto, diríamos, en otros planteamientos, diríamos que dulcificaban el cristianismo. De hecho, el propio Kierkegaard consideraba que había que impulsar un cristianismo profundo, no simplemente basado en los ritos, que era lo que más sucedía en la Dinamarca de su época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, hasta 1855, 1813, nacimiento de Kierkegaard, hasta 1855, que fue cuando falleció. Realmente, pues, el propio Kierkegaard realizó unas críticas muy fuertes contra el hegelianismo, que consideraba, pues, una filosofía demasiado abstracta, y también contra las obras de Schelling y de Fichte, por ejemplo, también, porque pensaba que no respondían a la realidad del mundo, de las cosas. De hecho, el existencialismo, que luego desarrollaron Sartre y otros filósofos en el siglo XX, pues, fue estructurado, en gran medida, ya por el propio Kierkegaard, influyó durante el siglo XIX en otros pensadores y, posteriormente, en el siglo XX, pues, se expandió con las obras de Sartre y con otros filósofos como Jaspers, que también podemos considerar existencialista, como Heidegger, también desarrolló un cierto tipo de existencialismo, y eso influyó también en la hermenéutica y también en otras corrientes filosóficas. De hecho, el propio Kierkegaard está considerado como un Sócrates de la cristiandad, y es así porque realmente él consideraba que la auténtica filosofía era precisamente la de Sócrates y Platón, la que es una filosofía dialogada que está unida a los avatares de la vida, a las circunstancias de la vida y, diríamos, un tratamiento directo y profundo de las cosas de la vida y, en ese sentido, pues, él está en esa línea de pensamiento también. De hecho, se puede decir siguiendo lo que también señala la propia autora del libro, lo siguiente. Él sitúa la filosofía moderna en general y a Heiber y Martensen, por ejemplo, que eran dos autores contemporáneos del propio Kierkegaard, en particular, en la más baja, la más limitada de las esferas de la existencia, a la que denomina despectivamente la esfera estética y él aspiraba a llegar a la esfera religiosa, a la esfera profunda, auténtica. En ese sentido, deseaba un cristianismo más puro, más riguroso, más profundo, que no se quedara en la superficie de la vida, estaba en contra de cualquier tipo de superficialidad y para él eso existía ya en la Dinamarca de su época, en el Copenhague de 1830, 40, 50, que fue cuando vivió fundamentalmente y escribió y pues realmente el propio Kierkegaard también se puede afirmar que no comparte el fundamentalismo bíblico de Lutero y recurre al pensamiento griego. En ese sentido, pues le influyó mucho Sócrates porque él hizo su tesis doctoral Kierkegaard sobre Sócrates y esa ironía de Sócrates le viene muy bien a su pensamiento. Él mismo es un gran escritor, es un filósofo de una gran profundidad y pues era un gran experto en la escritura filosófica y teológica y de hecho pues podemos decir que al igual que Platón y esto lo dice también la autora del libro Clare Carlisle transmitió imaginativamente las enseñanzas de Sócrates. La capacidad de imaginar ideas, matices de ideas y matices de sentimientos es realmente magnífica y enorme y tiene una habilidad lingüística extraordinaria en su escritura del propio Kierkegaard. Eso todo el mundo se lo reconoció en su época y sus escritos son de una gran calidad. Por otra parte, por supuesto, diríamos que estas cuestiones religiosas también las había tratado el propio Kant antes de, por supuesto, de Kierkegaard y la propia autora del libro pues dice lo siguiente, Kant insistía en que los seres humanos cumplimos nuestro deber con Dios cuando cumplimos con nuestro deber moral entre nosotros. Eso es algo evidente. Por otra parte, Kant consideraba que aunque no eran necesarios los ritos religiosos, había que comportarse de acuerdo con el sentido del deber y ese sentido del deber unía a la ética y a la religión a juicio de Kant. Por lo tanto, es entendible que él considerara que había que comportarse de una forma recta, de una forma digna, de una forma noble, de una forma buena para, no solamente para congraciarse con Dios suponiendo que exista Dios, sino simplemente para cumplir con nuestro deber ético y de esa manera coincidir con el reino de Dios suponiendo que exista o que se pueda percibir al final de los tiempos. En cualquier caso, esto está también en línea con el pensamiento de Kierkegaard. Por otra parte, también es verdad que aunque era luterano, Kant, y así lo dice la autora del libro, creía que la dignidad humana se basaba en los juicios morales, racionales y autónomos. En este sentido, pues, realmente, Kierkegaard tiene una creencia cristiana bastante fuerte o muy fuerte, diría yo, porque eso es lo que le compensa de sus problemas de enfermedad. Él siempre, pues, estuvo enfermo durante toda su vida, murió prematuramente también, y realmente, pues, Dios le servía como una especie de sustento de su vida o de proyección de su propia existencia. De hecho, pues, él en algún momento consideraba al propio Kierkegaard que sin Dios no habría justicia poética, no habría realmente un mundo con un mínimo de orden, de alguna manera. por lo tanto, él quería llegar, pues, a un nivel de verse unido a Dios. Diríamos que también una línea parecida a la de Fiste, en la de considerar que el humano se puede divinizar, y en ese sentido, eso nos hace conectar mejor con Dios de alguna manera. y realmente, pues, el mismo Kierkegaard dice lo siguiente, si no existiera una conciencia eterna en el hombre, si bajo todas las cosas sólo hubiese una fuerza salvaje y enloquecida que retorciéndose en oscuras pasiones lo generase todo, tanto lo grandioso como lo insignificante, si un abismo sin fondo, imposible de colmar, se ocultase detrás de todo, ¿qué otra cosa sería la existencia sino desesperación? Efectivamente, tiene que haber un vínculo con lo sagrado porque si no la vida se convierte en algo sin sentido, en algo estúpido, en algo realmente innecesario. Y en ese sentido, pues, Kierkegaard quiere unirse a Dios de alguna manera, quiere integrarse en lo divino y, pues, establece un diálogo continuo con lo que dice la religión, con lo que dice el cristianismo y cree que a través de esa crítica y análisis del cristianismo de lo que es realmente ser cristiano, se consigue vivir mejor de una manera más profunda y más satisfactoria. De todas maneras, las dudas existenciales que manifiesta Kierkegaard a lo largo de sus cartas y de su producción escrita como filósofo, de sus libros, etc., pues, eso le permite conocer también los entresijos de las almas humanas y de su propia alma también y, por lo tanto, incluso, pues, diríamos que Kierkegaard analiza también el pensamiento de Pablo de Tarso, de San Pablo, ya que, por ejemplo, pues, hay un momento que cuando el barco en el que viajaba San Pablo estaba a punto de volcar, de naufragar, él no rezaba sólo por su salvación eterna, San Pablo, sino también por la temporal, por la salvación del mundo, con lo cual, la salvación eterna, la salvación del mundo parece que están integradas en una misma salvación, en cierta manera o en cierto modo y también hay una gran pregunta que se plantea el propio Kierkegaard es cómo podemos vivir en el mundo religiosamente o cómo vivir en el mundo religiosamente, es una gran pregunta que se realiza y que contesta en sus propios libros, en cartas, etcétera y realmente él se considera un caballero de la fe y hace distintas distinciones por ejemplo entre los caballeros de la renuncia y los caballeros de la fe que proporcionan una nueva respuesta a determinados problemas filosóficos que son clásicos por otra parte. Realmente las grandes preguntas existenciales las planteó en sus obras el propio Kierkegaard de una manera inmejorable y de hecho podemos preguntarnos por qué sufrimos también podemos preguntarnos cómo hemos de sufrir y también cómo hemos de vivir una cuestión que le preocupó especialmente al propio Kierkegaard siempre planteó en sus libros en sus cartas numerosas dudas sobre cuál sería la mejor forma de vivir pero él se orientó para vivir de acuerdo con los principios religiosos con los principios de la bondad en cierto modo con los principios de ese mundo inteligible ideal de Platón ese mundo de la belleza del valor diríamos de la bondad porque eso coincide perfectamente con lo que plantea también el cristianismo de hecho Kierkegaard observó en sus contemporáneos así lo dice la propia autora del libro esta tendencia a eliminar el dolor de vivir en el mundo por supuesto él consideraba que era mejor sentirse bien sentirse satisfecho de la vida sentirse alegre que no sentir sufrimiento en eso estaba de acuerdo con otros muchos filósofos por supuesto eso él no lo discute no lo niega en este aspecto pues realmente también pues se plantea pues muchos análisis que hay que realizar sobre la Biblia sobre distintas cuestiones y tampoco es partidario de un sufrimiento extremo o de un sufrimiento terrible para ser cristiano todo lo contrario propone pues una vida apacible una vida satisfactoria porque realmente aunque es verdad que hay que tener coraje y valentía tampoco hay que llegar a los extremos por ejemplo de Simón el Esquidita del siglo de un siglo pasado y que realmente de los primeros siglos del cristianismo que se subió a una columna y vivió allí durante varias decenas de años eso tampoco sería algo adecuado en la actualidad también hace análisis y críticas de pues la historia de Abraham en la Biblia etcétera etcétera realmente también él tenía un deseo de permanecer después de su muerte a través de sus escritos de hecho los libros que escribió los publicó en vida pero también los guardaba en cajas de latón para preservarlos de cualquier tipo de incendio o cualquier cosa que fuera para que luego quedaran para la posteridad y pues él tenía conciencia de que podía llegar a ser pues un filósofo reconocido lo fue ya en vida pero lo fue más todavía después de su muerte en ese sentido el libro pues realmente es muy interesante porque da muchas claves explicativas del porqué de la filosofía existencialista de Kierkegaard y del surgimiento precisamente del existencialismo por lo tanto su lectura es muy recomendable muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo gracias a todos